Hoy es un día muy especial Porque en la mañana No No, la verdad es que sí es un día especial Porque los chicos de tier 1 Me mandaron dos mouse Gamer, un HD, 4K, 100% Real, RGB, customizable Gaming Mouse Así es chicos Me mandaron estos dos mouse Gamers, RGB, scrumjet Uno blanco y uno negro Uno para mí Muchas gracias, tier 1 Pero este es el importante, amigos Este es el importante porque Este es para ustedes, chicos El mouse, carbon black, scrumjet, RGB 100% real, no fake Aquí está Obviamente no es para todos ustedes, claro Pero uno de ustedes se puede llevar este mouse Maravilloso, ricolino y sensualini Guapo Porque para las personas que no me siguen en Facebook ni Twitter Les voy a decir que publiqué una imagen Aquí, aquí Para poder concursar por este maravilloso mouse scrumjet de tier 1 Pero bueno, dejemos eso para más adelante Porque primero quiero mostrarles más o menos Cómo es el mouse, ¿no? Este es mi mouse Es el polar white Lo tengo conectado Por eso tengo el cable aquí Este es el polar white Como pueden ver, este mouse es customizable Eso quiere decir que podemos cambiar estas piecitas a nuestro gusto Miren, 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 miren esta magia ¡Miren esta magia! ¡Bum! Ahí está, simplemente con unos imanes se agarra Y yo ahora quiero cambiarle la pieza Y por ejemplo, mira, esta tiene para el pulgar, ¿no? Mira, tiene como una cosita levantada Una sola, yo la pongo ahí, simplemente Mira, es muy fácil Se pone ahí ¡Pah! Listo, está agarradito con imán Y ahora tengo para poner el pulgar, ¿no? Aquí tenemos la pieza que es para la palma, ¿no? Para los otros dedos Fíjense que ahora tiene como este leve bordecito Que es para poder posar la mano de una forma más cómoda Lo que más me llamó la atención de este mouse Aparte de sus piezas intercambiables Es que el plástico es muy suavecito Así ¡Eh! Se desliza Es como una sensación mate Es súper, súper suave, hermano Y por ejemplo, también tenemos aquí Los botones para el DPI Para subirle y bajarle al DPI Son 11 modos de iluminación también Porque, por ejemplo, cuando le subimos al DPI El color de Tier 1 cambia, ¿eh? El color de la rueda también No se logra apreciar mucho en la cámara Seguramente estaré poniendo otras escenas encima Pero, ¿ven? Yo generalmente lo dejo en el celestito Fíjense también la forma de este mouse Que es como ¿Ven? Es como para arriba Eso lo hace súper cómodo a la mano, de verdad Tenemos también los típicos botones laterales para el pulgar Los cuales yo los considero que Tiene una sensación muy Muy riquina Muy riquina del click Y nada, como les digo Me encantó este mouse, la verdad Pesa 110 gramos Tiene 12.000 de DPI ¿Quién chucha usa 12.000 de DPI? ¿Quién? Pero bueno, para el que use Ahí tiene Para el que use los DPI Ahí ya está 12.000 Lo tiene a su disposición Nadie usa tanto DPI Pero bueno, ahí ya está Y nada, como dije hace un momento Estoy sorteando uno de estos mismos mouse Es en versión negra con amarillo O también tiene sus piezas negras Ahí como les digo Es customizable ¿Pero qué tengo que hacer para participar? Simplemente tienes que ir al link Que les voy a dejar abajo en la descripción Y darle like a la página de Facebook De Tier 1 Gaming A través del link que les voy a estar dejando Simplemente con eso Ya estás participando por este mouse Scrum Jet Pero si tú quieres tener más posibilidades De ganar También van a ver otros pasos Ahí que vas a poder hacer Pero como les digo Lo más importante es que le den like A la página de Tier 1 A través del link que les voy a dejar Ojo, ojo, ojo chaval Que en el momento de registrarse en el sorteo Tienen que poner su nombre real Su nombre completo Y su email Para yo poder contactarlos En caso de que sean el ganador Cabe decir que este sorteo Es solo para las personas de Chile Así que por favor Mexicanos, peruanos, bolivianos Argentinos, colombianos Perdónenme Solo les puedo decir Que si apoyas este video con tu like Puedes ayudar a que más adelante Traiga más sorteos Esta vez internacionales Y así Todos ganamos, ¿no? Pero yo considero que es algo Que hay que ir ascendiendo Vamos de a poco Primero, primero por la nacional Y después Nos expandimos A todo el mundo Y nada Si Tier 1 decidió ayudarme Mandándome estos productos Lo mínimo que podemos hacer es Ir a darle like a su página Ellos me ayudaron Ahora es nuestro turno De ayudarnos a ellos Dándole like a su fanpage Así que ser nada más que ser Yo me despedo Y desde aquí les digo Nos vemos En alguna extraña Ocasión Por cierto Por cierto Por cierto Me monstruo Gracias por el contacto Pepe Lackp Lackp Gracias.